¿Qué pasa gente? Os vengo a traer esta pedazo de partida con la KSP, la partida del siglo, no, no es la partida del siglo, gente, es broma, es básicamente una partida con un subfusil de ráfagas, es un subfusil de Cold War que dispara solo modo ráfagas y la verdad que está bastante interesante ya que no es nada común y por eso mismo quise traerlo al canal, así que espero que disfruten, os dejo aquí la configuración, no lo tengo al máximo, lo tengo a nivel 22, por eso tuve que ponerle esta configuración que constaría del silenciador de sonido, que constaría velocidad de bala, velocidad de apuntado, luego el primer cañón, velocidad de bala, segundo láser, velocidad de movimiento, además de que podemos apuntar y traer más velocidad de movimiento, la culata la primera para poder traer velocidad de movimiento mientras apuntamos, luego la primera empuñadura trasera para apuntar más rápido, esta es una configuración básicamente improvisada para poder probarlo de una forma decente, la verdad que me lo pasé bastante bien, así que espero que vosotros también lo paséis bien y básicamente os dejo aquí el gameplay, dejen un comentario acerca de lo que opináis sobre el KSP, dejen un like si os gusta el vídeo y vamos con el gameplay. ¡Gracias! 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 Me han apuntado, ¿no, tío? Creo que me han apuntado. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Aprende algo, dinero! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡No veo nada! ¡No veo nada con el sol, gente! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No! 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 Ok, ok Interesante ¿Hay un tío cruzando por aquí o...? Ah, no, va volando, está volando Tenemos un tío campeando aquí arriba, ¿vale, gente? Mayday, mayday Este buen cenarcas ahí arriba Blanc ¿Qué hace con subida este tío? Uy, un pachu Debloqueando a skins, gente Sacando el oro en guardón Sacando el oro en guardón Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde iba? ¡A quitarme el camión, perry! De Rápagas, la KSP, mítica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin, tío! ¡Taba una puta! ¡Qué timing, tío! No tengo ni idea, Crash ¡Qué buena zona para cerrar, eh! ¡Madre mía! ¡Oh, me gusta esta zona, tío! ¿Una cosa? Había un tío por aquí escondido, ¿no? A la izquierda Tengo que escondido el perro Y, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? Tengo que escondido el perro No tengo ni idea, ¿no? ¡No! No sé, tío, de verdad Ojo, si me iba la KSP al 19 WTF Qué rápido Está una partida interesante, eh, capaz Está una partida que parece que es toda la rival, ¿sabes? No sé, Dios. Por el camper. 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 Por el camper.